La importancia de la integración humana es inmensamente grande. No puede haber este mundo si no existe la integración humana. Y creo que en estas actividades que Fran nos dio en esta capacitación, fueron maravillosas. No hay palabras quizás que pueda expresar para poder decir lo que realmente hoy me llevo a mi casa. Hoy me llevo a mi vida y hoy le llevo a la vida de las personas que están junto a mí, tanto en mi casa como también en mi trabajo. Considero que Fran logró conectar mucho con las personas y nos ayudó. Y nos entregó herramientas que nos permiten conectar también con nosotros mismos y también con nuestras familias. Estas herramientas son maravillosas. Hoy siento que acabo de vivir tres días intensos, pero donde me llevo experiencia, donde me llevo sentimientos, donde me llevo todo lo mejor que uno puede tener, que es la conexión humana. Hoy he conocido no solamente herramientas, sino que he conocido personas, he conocido compañeros, he conocido esposas, amigos, que realmente van a estar en el transcurso de los días y por qué no, de la vida. Recomiendo este curso como un desarrollo personal para todas las actividades que usted desea emprender. No solamente para su negocio, sino también para su propia vida personal. Porque transformando nuestra vida podemos ser capaces de transformar la vida de otras personas. Empezando por nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres comenzar a transformar la vida de nuestros hijos. Y creo que este Fran tiene una visión y una misión bastante importante. Que es transformar la vida de otras personas. Yo le agradezco a Fran, porque hoy transformó la mía. Y yo creo que esa semilla que está sembrando va a dar grandes frutos. Gracias Fran.